Y le enviamos la fiesta del mudo, se llama la edición de Culiacán Con gusto señores les canto el corrido Y empezó la fiesta del hombre sin ruido Estaba tranquilo y ligero el ambiente se puso pesado Empezó a llegar la gente Así llegó el chino, la fiesta empezado Se esperaba Pancho, Al Gordo y Archibaldo Sonaban corridos del 5 y del 4 Corridos del Mayo y los corridos del Chapo Llegaba el artista, siempre era elegante Siempre fue de fiesta, pero tenía guante Faltaba el mallito, e iban Archibaldo Y entre tanta gente Se vio que llegaba el flaco Llegaron las 12, empiezan los abrazos Dijeron los jefes, nada de balazos Cumpleaños el mudo y hay que festejar Lo que toque el norteño Y la banda por un lado Entre tantos ruidos se oyó una llamada Al mudo informaban que el gordo llegaba Llegaba el mallito junto a su plebada Siguieron tomando Pues las botellas sobraban El que nunca falle se iba en Archibaldo Y era amanecida y seguían festejando El sol se asomaba, pero ahí seguían Seis de la mañana La gente se despedía Se hizo de mañana Agarraron camino En carros de lujo Salieron del sitio Todo controlado Así dijo el chino Se va el compa mudo Ya se le había amanecido Me quedamos compa mudo Ahí se le había amanecido Claro que sí ¿Cómo no vengo? Ahí se le enviamos